¡Aplausos! Buenas noches, muchas gracias por estos aplausos todos los que me dais cada semana. Estoy encantado de estar aquí con todos ustedes, señoras y señores. Quédense grabada la fecha de hoy, porque a partir de hoy mi carrera va a dar un buerco. Hoy no van a disfrutar ustedes de ningún espectáculo de humor. Hoy no vengo a hacer dirri a nadie. Hoy mi nombre brillará con letra de oro. A partir de hoy se me conocerá como Heimfony Bordomer, el hipnotizador de las noches sensacionales. Ese soy yo. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es colaborar conmigo. Hoy vamos a disfrutar experiencias salvajes. Sí, sí. Lo que tienen que hacer es escucharlo primero en la voz de su interior. Esa voz que les llama siempre. Tienen que escucharla atentamente a ver qué es lo que les dice. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Jaime, ¿está usted mezclando medicamentos o algo? Siempre en las voces interiores aparecen interferencias. Pero esto debe ser una voz de un alma perdida que no tiene dónde meterse. ¿No será flato? ¿Está usted con algún problema? ¿Ha comido fabada o tiene...? No. Explique, porque el público está un poco perdido. Fíjense cómo ese alma busca meterse en alguno de nosotros. ¡No lo dejéis! No le dejéis, porque no puede meterse dentro de nosotros por una razón muy clara, por el tamaño de su cabeza. Ah, ¿está usted hablando de algún espermatozoide gordo que se le ha capao? Ahí está, sigue, sigue buscando, a ver si se puede meter. Pero no, no le dejéis entrar gratuitamente. No, gratuitamente no, que os pague, que para eso está podrido de dinero. ¡Sal de nuestra arma, lucifés! ¡Sal! ¡Sal! Pero no comprende que todas esas chorradas que está haciendo no tienen ninguna credibilidad. Ahora mismo tiene usted los dedos que parece que va a hacer un encuadre cinematográfico. Escúcheme una cosa. Usted nunca me cree nada de lo que yo digo, ¿vale? Voy a hacer una sesión de hipnosis. ¿De qué? ¡Hipnosis! Perdón, ¿lo puede repetir? Si es que qué mala es la edad, cómo está el abuelo. ¡Hipnosis! ¿Se refiere usted a...? ¡Exacto, exacto! Que viene del griego hipnosueños. No sé de dónde viene. ¡Se va usted a dormir! No sé de dónde viene, pero yo lo he traído. No sé si viene de un griego o viene de alguien de Cuenca. Le puedo garantizar que yo voy a hacer una sesión de ir... Mire, en Cuenca están las casas colgadas. Muy bonita. Y en eso tiene una relación directa con usted. ¡Porque ha venido completamente colgado! No me grita a mí, ¿eh? ¡Habón, y que fuera usted aquí! ¿Quién, pero usted quiere... Y doje ese dedo tieso, por favor. Que es una ordinariedad. Usted nunca me cree ni me da oportunidades de nada. Yo hoy... Pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues voy a hacer lo que me dé la gana, que para eso... Para eso soy... Para eso soy el nuevo Heimphonic Bordemer. El hipnotice de Noche Sensacional, ¿eh? Y yo voy a hacer hoy esta sesión, diga usted lo que diga. Así que, arma perdida, búscate la vida. Oiga, independientemente de la chorrada esa del alma, soy el director de este programa. Así que, si no me quiere explicar nada, no hay problema. Chicos, por favor, la luz. ¡Cumpleaños! Vale. Vale, 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 vale. No hay problema, ya verá como a mí también me hacen caso. Chicos, por favor. Pensé que me iban a hacer... Pero no, no. No, vale, señor de los morenos, yo le voy a explicar. Vale. Yo le hago una... Va a ser todo muy sencillito, no van a haber problemas. Hacemos una cosa, si le gusta, me paga. Y si le gusta mucho, me paga el doble. Aparte, le voy a decir una cosa, don José Luis. Voy a hacer una sesión de hipnosis con alguien del público. O sea, que si pasa algo, no se va a notar. Haga usted lo que le dé la gana, si al final es lo que va a hacer. Bueno, pues entonces voy a hacer pasar a una persona del público que he preparado antes, porque yo esto... ¿Qué? Por favor, que pase la persona que he hipnotizado, que voy a hipnotizar, por favor. Adelante. Un fuerte aplauso para la voluntaria. Bueno, señoras y señores, ahora necesitaría un ambiente de hipnosis. Ahora mismo estamos relajados. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tais, cómo te llama? Lo has dicho tú, me llamo Tais. Ah, es que a veces no puedo controlar mis poderes. Vamos a ver, Tais, tú y yo no nos conocemos de nada. De nada, absolutamente de nada, ¿verdad? Hombre, alguna vez... De nada, no te conozco de nada. De nada. No te conozco de nada. No nos hemos visto nunca, no me líe. Esta chica no la conoce nadie de ustedes, en su casa tampoco, y en la mía menos aún. Así que a partir de ahora, para dejar alucinado a más de uno, a más de algún incrédulo eventrúlico que hay por ahí, va a flipar. Tais, relájate, suéltate, siente. ¿Tú quieres vivir conmigo una experiencia inolvidable y atravesar barreras del más allá? Hombre, sí. Vale, pero primero te voy a hipnotizar, luego ya haremos eso. Tais, un, dos, tres, duerme. Con un golpe así, o la duerme o la descoyunta. Tiene usted a Tais dormida y un poquito descojonada de risa. No me desconcentre, por favor. Tais, estás totalmente dormida y relajada. ¿Qué? ¿Cómo lo ve? Morenín. ¿Qué? Se ha quedado mudo, ¿no? Le veo como muy botijo, está usted en jarras. ¿Ha visto? ¿Qué quiere que vea? Sí, Tais. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. ¿Estáis? Sí, que es una de las modelos del programa. Escuchen una cosa, si vamos a empezar a meter cizaña, yo no me meto sus cosas, ¿eh? Usted no se me meta en las mías. Está totalmente dormida, es lo que importa. Está totalmente dormida. Bueno, pregúntela a ver si está dormida o... Tais, ¿estás dormida? Sí. Tais, ¿escuchas algo? No escucho nada, estoy dormida. Las rubias no se hemos tontas. Vamos a ver, Tais. ¿Sientes mi mano? No. Tais, ¿sientes mi mano? No. Tais, ¿sientes mi mano? ¿Y tú la mía? Tío, qué hostia me ha dado. ¿Ve cómo no se cree nadie que está dormida? Escuchen una cosa, si está dormida, ¿no se lo cree? Ya verá. Tais, cada vez que hable José Luis Moreno, tú vas a decirle... ¿Qué le ha dicho? Asqueroso. ¿Ahora lo que le ha dicho? Tais, le habla el director del programa y el que firma los contratos. Asqueroso. ¿Cómo dice Tais? Asqueroso. ¡Hala! Llámale tonto si quiere. Anda, yo la echaba. A mí me llama una chica del programa asqueroso y yo la echo. No, normalmente yo primero echo al inductor. ¿Me quiere usted aclarar eso? Asqueroso. La llamo también asqueroso, ¿eh? Jaimito. Sí. Asqueroso. Córtate un poco, niña. Córtate que nos vamos a la calle. Mire, no sé lo que le habrá pagado a Tais para convencerla. Nada, nada. Pero por el bien de su compañera y el suyo, hagan el favor de dejar de jugar a esta tontería que están aburriendo al público. Asqueroso. El público, el público está acojonado. El público, dice. Bueno, bueno. Se da cuenta de mis poderes, ¿no? Pues vigile porque un día cae usted, José Luis de los Asquerosos. Quiero decir, José Luis de los Morenos. Mire, sus poderes son patéticos. Sí. No me los creo yo, ni se los cree nadie y sigo sin creérmelo. Asqueroso. Bueno, ya está bien. Está claro que usted no sabe hipnotizar. Y Dios que lo fundó. Tais, abandone el plató, no vuelve a salir en el programa. Está hipnotizada, o sea que no va a salir seguro. Y ahora ya veré. No, no va a salir seguro porque la tengo totalmente dormida y no va a salir. Tais, ahora mismo... ¡Hostia! ¡Se ha quedado en nada! Amidito, ¿estáis? ¿Dónde estáis? Cuando diga uno, dos, tres, va a abandonar el plató hasta la semana que viene. Uno, dos, tres. ¡Asqueroso!